Hola, te gustaría aprender cómo controlar cualquier aparato electrodoméstico absolutamente desde una aplicación en cualquier parte del mundo que estemos Como pueden ver aquí tenemos la aplicación en nuestro smartwatch y funciona perfectamente Y sobre todo este dispositivo está muy accesible para cualquier persona, así que continúa viendo este video Y como lo escucharon en la intro del video, este dispositivo nos va a controlar absolutamente cualquier aparato electrodoméstico Mediante una aplicación en cualquier parte del mundo en donde estemos Y para comenzar con esto hablaremos de su precio que la verdad es muy accesible En mi caso me costó 256 pesos mexicanos, eso dependerá en que país estés viendo este video Pero de que es muy barato, es muy barato y es una manera de entrar en este mundo de lo que es la domótica En donde pues obviamente en la caja nos aparece el nombre de la aplicación que tenemos que descargar Que es Eagle Link y posteriormente dentro de esa cajita tendremos lo que es el Sonoff, la parte principal Y posteriormente van a estar las garantías y algunos manuales pero pues obviamente esos no nos ocupamos O creo que la mayoría de las personas nunca lo ocupan Y obviamente tendremos estos pequeños tornillos para después ponerlos ahí mismo Para ajustar los cables y que no se nos salgan o se zafen de alguna manera Posteriormente aquí te muestro las características que tiene en general Que lo más importante es saber el voltaje que soporta que es de 90 a 250 voltios Y las dos entradas que es el Input y el Output Que el Input obviamente es la entrada donde va a venir la energía y el Output va a ser la salida O sea donde queremos dirigir esa energía Otra característica que tiene el Sonoff es que tiene un pequeño botoncito Por si no tenemos la aplicación en ese momento podemos apagarla o prenderla según sea tu caso Posteriormente comenzaremos con la instalación de la aplicación Como lo dije al principio la aplicación es Eagle Link La van a encontrar en su Play Store y me parece que también está disponible en la App Store Así que no hay ningún problema La instalan y continuamos con lo siguiente Posteriormente abriremos la aplicación Y al principio nos vamos a agregar este mensaje En donde obviamente lo tenemos que leer Y a continuación darle clic en Continuar En esta ventana por desilación de esta pantalla Vamos a registrarnos Bueno en su caso se van a registrar Yo como ya estoy registrado pues simplemente hago lo siguiente Busco aquí el código de mi país Que no se hasta donde está, está hasta abajo Y posteriormente aquí voy a ingresar mi correo y mi contraseña Y por último en Conectarse Lo que sigue será agregar o emparejar nuestro dispositivo a la aplicación Para esto nos vamos al botón que tenemos en la parte de en medio Y en este punto vamos a dejar presionado por 5 o 7 segundos El botoncito que tenemos hasta que empieza a parpadear como lo están viendo en el video Y a continuación le daremos el siguiente Y en esta parte vamos a ingresar la contraseña de nuestro wifi Y posteriormente la daremos el siguiente Y en este momento la aplicación buscará nuestro dispositivo Cabe mencionar que este proceso puede tardar entre 2 a 3 minutos Eso ya dependerá de muchas cosas Y esperemos a que nos encuentre nuestro dispositivo Una vez que la aplicación lo haya encontrado Vamos a escribirle un nombre En este caso le pondré el foco 1 Pero ya ustedes le pueden poner el nombre que quieran Y por último en Terminado Aquí le daremos clic en el foco 1 Y aquí tendremos el estado en el que se encuentra En este caso se encuentra en Apagado Y en la parte de abajo tendremos muchas opciones En donde esta temporizadora Aquí podremos digamos así ajustar la fecha y la hora En la cual queremos que se prenda o se apague nuestro dispositivo En la segunda opción tendremos el temporizador con cuenta regresiva Lo que hace esto es que si establecemos digamoslo así 3 minutos En esos 3 minutos se va a apagar o se va a prender El foco que tengamos o el dispositivo que tengamos conectado Y por último llegaremos al bucle Que esto si desconozco esta opción para que funcione Pero si no me equivoco son ciclos O repeticiones que va a hacer dicha aplicación Y en la parte superior tendremos 3 puntitos En donde si le damos clic tendremos ajustes Y el registro de apuraciones En donde aquí como sonemos la dice Va a llevar un registro de lo que se ha hecho con nuestra cuenta Y por último llegaremos a los ejemplos Como pueden ver aquí tenemos el Sonoff Con un foco y obviamente nuestro reloj smartwatch de M98 Por si gustas ver la review que le hice a este dispositivo Te dejo el link en la descripción del video Y continuamos viendo estos ejemplos Y el video que verás a continuación Fue una idea que se me ocurrió utilizando el asistente virtual Jarvis Que obviamente también te lo dejo el link en la descripción del video Y el resultado fue el siguiente Jarvis A sus órdenes señor Encender luces Encender luces Encendiendo luces Apagar luces Apagando luces Y con esto llegaremos al final del video Espero sea de tu agrado Y si te gusto te invito a que me regales un like Y un comentario Por si tienes alguna duda acerca de este producto Te lo voy a responder rápidamente Y nos estaremos viendo en un próximo video Hasta la próxima ¡Adiós! 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 Gracias.